Hay una cuestión dentro de la misma teología que puede desestabilizar todas tus creencias. Simplemente porque sea cual sea la respuesta que me des, traerá consigo un problema teológico como un callejón sin salida que desde tu misma religión te puede ir dando pistas de que hay algo que no termina de encajar no solo en tu culto, sino además en otras religiones abrámicas. Y sí, seguro que en el intento de dar respuesta a esta pregunta, habrá quienes se jueguen en la carta de lo místico y afirmen que la respuesta a esta pregunta es un misterio. Ya que las personas somos imperfectas y por tanto tenemos un intelecto que no nos permite conocer toda la verdad divina. Pero ya juzgarás tú al final de este video si es que tiene sentido o no tiene sentido a esta grave pregunta teológica que aún el día de hoy sigue sin respuesta. Para las religiones abrámicas, es decir, las que se identifica con el relato del patriarca Abraham, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, solo existe un dios. Y esta afirmación es contundente. Y además, en la historia de las religiones, es una circunstancia singular. Porque por lo general, todas las culturas de la antigüedad han sido politeístas. Incluso las culturas precoluminas de América. ¿Cuál es la principal diferencia entre una religión monoteísta y una politeísta? Pues en que una religión politeísta, cada dios representa parte de un poder y tiene un dominio particular sobre ciertas cosas. Puede haber una jerarquía entre los dioses, pero se entiende que un dios nunca puede ser omnipotente ni omnisciente. Por poner un ejemplo común, el dios griego Urano fue derrocado por su hijo Cronos. Y Cronos, a su vez, también fue derrocado por su hijo Zeus, por más de que se esforzó y se terminó comiendo a varios de sus hijos para evitar que se cumpla lo que decía el oráculo. Además, Zeus, que era el dios principal de la mitología griega, también fue burlado constantemente, lo que quiere decir que no era omnisciente. Por ejemplo, Prometeo burló a Zeus entregándole un hueso sacrificado que no tenía carne, que era puro hueso. Y también lo volvió a engañar tiempo después robándole el fuego para devolvérselo a la humanidad. Pero esto no pasa con el dios Abrámico, ya que el dios Abrámico es perfecto y por tanto es omnipotente y omnisciente. No podría hacerlo de otra forma porque si no es perfecto, entonces no sería único. Mejor dicho, si no abarcase todo el poder y toda la sabiduría del universo, tendríamos que pensar que hay algo más que puede con él, aunque sea en un ámbito muy reducido. La perfección, además, tiene otra característica que va más allá de la unidad. Lo perfecto es estático e invariable. Por ejemplo, imaginemos algo que nos ilustre la forma más sensible de la perfección. Imaginemos, por ejemplo, el David de Miguel Ángel. ¿No es difícil pensar que esta obra maestra pudiera hacerse más perfecta a través de una modificación? Y por el contrario, nos resulta muy fácil pensar que cualquier modificación más bien la podría dañar irrecuperablemente. Por ejemplo, ¿por qué no le ponemos un nariz grande? Lo arruinaríamos. ¿Y qué tiene que ver esto con que lo perfecto sea estático e invariable? Tiene que ver con que si Dios fuese efectivamente perfecto, no tendría por qué cambiar ni de forma ni de opinión frente a algo. Y si lo haría, lo haría porque no es perfecto y se está perfeccionando. O porque es perfecto y se está haciendo cada vez menos perfecto. Y por esa razón, podemos concluir que lo perfecto es invariable y además es estático. Este es uno de los teoremas de Parmenides de Elea, que luego fue adaptado por Tomás de Aquino en sus cinco vías para demostrar la existencia de Dios, describiendo a Dios como un motor inmóvil, es decir, un motor estático que mueve sin ser movido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que si aceptamos todo lo que hemos venido diciendo, tenemos que hacernos una serie de preguntas que determinará si tenemos o no tenemos libre albedrío. Primera pregunta, si Dios lo sabe todo, ¿sabe exactamente qué vas a hacer la próxima media hora? Segunda pregunta, si Dios lo sabe todo, ¿sabe exactamente qué vas a hacer en la próxima media hora aunque tú no lo sepas? Y por último, si Dios lo sabe todo, ¿sabe exactamente qué vas a hacer en la próxima media hora aunque tú no lo sepas y además podrá evitarlo? Tengo noticias para ti. Si has respondido que no, estás cometiendo herejía porque no estás aceptando la perfección de Dios o por lo menos no aceptas que Dios sea el único poder en el universo. Sin embargo, si es que has respondido que sí a cualquiera de estas preguntas, entonces necesariamente debes negar el libre albedrío pues debes aceptar, por ejemplo, que Dios sabía que ibas a pecar desde el principio de los tiempos y aún así te dejó pecar y luego además te va a condenar por ese pecado. Y si pecaste y luego te arrepentiste, entonces Dios te salvará porque lo sabía desde el principio de los tiempos, sabía que ibas a pecar y luego reparar el daño y te dejó hacerlo. En resumen, si aceptas el libre albedrío, tendrías que aceptar una creación caótica que podría estar fuera de la sabiduría y el poder de Dios, ergo, Dios no es perfecto. Por otro lado, si niegas el libre albedrío, tendrías que aceptar una creación controlada donde todo funciona milimétricamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay voluntad ni conciencia particular. Y por lo tanto, si te vas a salvar o te vas a condenar, no depende de ti, sino del plan que tiene Dios para ti en el libro de la vida. O más bien, en su libro negro. ¿Qué más da entonces es forzarse? Mejor entonces dejémonos llevar como caballo descarriado, porque si nos convertimos en asesinos o en santos, va a ser siempre por voluntad divina, ¿no? Pero ojo aquí, porque si efectivamente aceptamos esto, ya es comprobable el hecho de que hay maldad en el mundo y que hay personas que le hacen daño a otras personas, entonces también tendríamos que aceptar que Dios quiere que sea así. De lo contrario, Dios no sería perfecto o habría que admitir que hay otras fuerzas u otros dioses que no están bajo su poder. Como verás, ambas circunstancias son indeseadas y contradicen la doctrina del judaísmo, el cristianismo y el islam. Recordemos que en el judaísmo, el Shema Israel dice, escucha a Israel, Adonai es nuestro señor, Adonai es uno. El credo católico por su parte empieza por decir, creo en Dios Padre todopoderoso. Y por último, la shahada árabe comienza por decir, no hay más Dios que Alá y Mahóbal su profeta. Bien, esta cuestión es abordada por la doctrina cristiana bajo el nombre de la predestinación, que es una tesis que se ampara en el precepto filosófico del determinismo, de modo que la pregunta que deja pie a todo el video puede resumirse de esta manera. ¿Estamos ya predestinados a la condenación o a la salvación desde antes de nacer? Esta pregunta la he planteado recién en esta parte final del video, porque si uno la suelta tan a la ligera, puede parecer hasta caprichosa. Pero si es que es considerado todo lo previamente dicho, entonces te vas a dar cuenta de que, sea cual sea tu religión, tiene un agujero en el tejado y ya se está viniendo la lluvia. Ahora bien, puede parecer mentira, pero nadie advirtió este grave problema, o al menos no se le dio la relevancia necesaria, hasta que lo abordó Juan Calvino en el contexto de la reforma protestante. Por cierto, si quieres saber un poco más de esto, hace un tiempo hice un mini documental al respecto y lo puedes encontrar aquí. Bueno, la cosa es que Juan Calvino en su doctrina, que intentaba recuperar la esencia del cristianismo primitivo, decía lo siguiente, Dios desde el principio de la creación ya ha predestinado quién se salvaría y quién se condenaría. De modo que la creación para Juan Calvino no solo es la creación material de la existencia, sino que además todo su recorrido, desde el inicio hasta el fin, que al menos para el cristianismo, está en el juicio final. Entonces, ¿qué le queda a la humanidad según Calvino? Pues autodescubrirse como personas salvas. La motivación de las personas no sería entonces cambiar la voluntad de Dios, sino descubrirse a sí mismos intentando obrar de la mejor manera posible. Habrá algunos a los que les salga a ser buenas personas y habrá otros a los que lamentablemente no. Entonces, esta es la solución que nos propone Calvino a este tema. Martín Lutero no filosofó mucho al respecto porque estaba más ocupado con la reforma que concentrar las bases de una nueva religión. En ese sentido, Lutero tenía más cosas en común con la doctrina católica que con Calvino. Y la doctrina católica dice en el Catecismo de la Iglesia en numeral 600 que para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por lo tanto, establece su designo eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Fíjate lo interesante de esto porque el tema de la predestinación también significa filosofar sobre la linealidad o no linealidad del tiempo. Para Calvino, todos los hechos contemplados en la voluntad de Dios obedecían a una única línea temporal. Mientras tanto, la Iglesia Católica contempla la posibilidad de la decisión del hombre contemplada a su vez dentro de la voluntad de Dios. Es decir, múltiples e infinitas líneas de tiempo que desde nuestra perspectiva parecen eternas y también nuestras, pero que en conjunto es solo una y obedece a la voluntad de Dios. Bueno, estos son dos soluciones a este antiguo problema desde la teología. Aunque desde la lógica, uno también podría pensar que esto no es más que ponerle un parche a un problema de origen, que es finalmente asegurar la existencia de un Dios omnisciente y omnipotente. Yo por mi parte, me resisto a la idea de que existe un Dios que tiene apuntado en un libro quienes se van a salvar y quienes se van a condenar en su propia creación. Porque sea cual sea la respuesta que escojas, esto no va a contradecir el supuesto de que la decisión ya está tomada o que Dios no es perfecto. ¿Que si yo creo que existe un ser superior en el universo? Sí, puedo creer en eso. E incluso, puedo creer que exista algo superior fuera del universo. No es una suposición que sea ajena a la ciencia. De hecho, no en vano sigue vigente, por ejemplo, la ecuación de Drake. Pero si es que existe este ser superior o estos seres superiores, no son como los pintan las religiones y probablemente no sepan, ni siquiera les afecte y por último, ni les interesa lo que estamos haciendo nosotros de este lado del cosmos. Así como, a ti tampoco te interesaría que ciertos organismos primitivos estén formándose en un planeta perdido en la galaxia de Andrómeda. Yo creo que vivimos en un universo que es como una explosión de fuegos artificiales que ahora mismo está brillando en todo su esplendor, pero que poco a poco se va a ir apagando y poco a poco todo lo que hay ahí morirá y a nadie que presencia este espectáculo le va a importar. Puede ser una visión deprimente, una visión desesperanzadora, porque a quien no le va a gustar pensar, por ejemplo, mira, soy el favorito de uno de estos diosos que nos están contemplando desde afuera, pero por lo menos tenemos una cosa y creo que es más importante que esta ilusión y se llama la libertad. Si este video te gustó y quieres venir por más te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de mi ojo soy y espero verte en una muy próxima oportunidad. Espera, hasta la próxima. ¡Gracias!